Bueno, Léo, un partido difícil, complicado, para nosotros fuiste uno de los mejores en la defensa, cortaron bien, ellos no tuvieron tampoco grandes posibilidades, pero Italiano no salió a jugar como se pensaba. Sí, por ahí nos sorprendieron un poquito, porque es un equipo joven, sabíamos que iban a correr todas, pero nos sorprendieron un poco y nos han ido también a atacar ellos, y por ahí a los primeros tiempos nos quedamos nosotros. En ese primer tiempo por ahí lo controlamos más, pero ya por ahí cuando va 15, 20 minutos ya dejan de atacar y se meten todas atrás, ya se hizo más complicado, y yo creo que el empate está bien. Por ahí fuimos preocupados un poco por el tema del árbitro, no se excusa tampoco, pero bueno, es un punto, ahora hay que sumar el local, el partido que viene es importante contra el gol y hay que sacar otro punto. Sí, estuvieron igual firmes en la defensa, desde nuestra posición no se pudo ver qué pasó en la expulsión de Ariel Martínez. No, yo el puntero hoy te dije que fue un manotazo, pero hablé también con mi compañero y me dijo que no, le quiere sacar la pelota, y como todos jugadores bichos, al mínimo roces se tira, eso. Me pasó a mí y como lo puedo hacer, me pasó muy bien. Estuviste bien, lo remarcamos otra vez, estuviste bien de todas formas, estuvo bien parada la defensa. Bueno, ahora hay que trabajar para este partido frente al Bois. Sí, sí, tenemos dos semanas, esta sería el esquema libre. Tengo dos semanas para seguir mejorando, para seguir cambiando algunas cosas. Y bueno, como ya te dije, el partido que viene el local contra el Bois es importante, tenemos que dejar los tres puntos en casa para arrimarnos y dispendernos un poco también de los que vienen con nosotros. Bueno, gracias, Teba. No, gracias.